Amigas, amigos, buenas noches. En especial a nuestros amigos de lo que son las comunidades de plazuelas, el cobre, las ánimas y puntos aledaños. Hemos estado recibiendo sus atentos reportes, sus amables llamadas, sus mensajes vía messenger, vía whatsapp. Es lógico, es razonable que estén ustedes inquietos. Al resto del auditorio informarles que nos han estado llamando, pues preocupados los vecinos de aquella zona, alertados, porque con motivo de la fuga de un gasoducto, se empezó a eso de media tarde, al filo de las dos de la tarde, lo transmitimos en vivo y directo, la intensa nube de humo blanco que fluía de un gasoducto. Acudimos, dimos cuenta a ustedes, posteriormente nos retiramos, arribaron los técnicos, los peritos especializados de Pemex, para controlar esa fuga, decidieron prenderle fuego. Entonces, el mismo personal de Pemex, enciende, enciende la fuga, para vaciar, para vaciar el gasoducto y evitar la fuga del combustible. A eso obedece, a eso obedece, que en estos momentos se puedan apreciar intensas llamas de fuego y humo negro. No es otra cosa. Inclusive alguien nos reportaba de vehículos quemados. No, 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 no hay tal cosa, ¿eh? No hay tal cosa. No se alarmen, no se inquieten, no se espanten. La fuga, la fuga de combustible está totalmente controlada. En estos momentos, allá en aquel sitio, están todavía los técnicos de Pemex, inclusive pues está la unidad de protección civil, hay más autoridades por ahí presentes, pero prácticamente, pues, observando y estando al pendiente de las maniobras que están realizando personal especializado de Pemex. Vuelvo a reiterarlo, esa intensa, esa intensa llamarada de fuego, ese humo negro, ese calor intenso que se siente en estos momentos en esa zona, es producto de las propias maniobras que está realizando el personal de Pemex, personal especializado en este tipo de fugas de combustible. Así es que, amigas, amigos, no hay de qué alarmarse. De cualquier modo, de cualquier forma, les agradecemos mucho que, pues, nos estén remitiendo sus mensajes, sus llamadas telefónicas, y tengan a Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato al tanto de lo que está aconteciendo en aquella zona. Desde luego, ha habido llamadas también de, pues, algunos de nuestros seguidores de los Estados Unidos de Norteamérica, radicados por allá, y que tienen familiares por aquí en esta zona de Plazuelas, El Cobre, Las Ánimas, Palo Alto, y informarles que está todo controlado. No tengan pendientes, sus familiares están completamente bien. Todo quedó, pues, en la alarma, en el susto que provoca este tipo de situaciones, este tipo de siniestros. Pero, bendito Dios, vuelvo a reiterarlo, está todo bajo control. No se preocupen, sus familiares están bien. De momento, pues, únicamente está quedando en eso, en la fuga del combustible y en la quema del mismo para, pues, ahora sí evitar que se siga, pues, escapando el combustible. Vuelvo a reiterarlo, vuelvo a reiterarlo. Esto es en la zona de Aledaña a las comunidades de Plazuelas y El Cobre. Y, pues, digo tan intensa la llamarada que, pues, los vecinos de Las Ánimas, también alarmados, nos han estado llamando. Vecinos de Palo Alto, pues, también alarmados. Pero, vuelvo a reiterarlo, ya está debidamente controlada. No se acerquen por ahí, de todos modos, de cualquier forma. No es bueno curiosear en este tipo de situaciones. Entonces, por evento, nosotros, cuando acudimos en la tarde a dar el reporte, nosotros preferimos hacerlo a prudente distancia. Porque sabemos, sabemos que los teléfonos celulares pueden activar un incendio en este tipo de fugas. Por eso, no conveniente acercarnos. Y menos a hacer una grabación. Vuelvo a repetirlo. Los expertos dicen que esto puede provocar un incendio. Y si en ese momento no lo había, imagínense, nos acercamos. Y, pues, caramba, por las dudas, preferimos haberlo hecho a distancia. Entonces, vuelvo a reiterarlo. Especialmente también para nuestros amigos que están en Norteamérica, allá en los Estados Unidos, informarles que sus familiares están sanos y salvos. No hay daños a personas, no hay daños a viviendas, no hay daños a parcelas. Está todo debidamente controlado. Pues así las cosas, amigas, amigos. No me resta más que, pues, desearles una estupenda noche.